Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio Piña Y bienvenidos a un nuevo Capítulo de The Suffering La Presión Infernal, así que vamos a continuar Nos quedamos en la partida anterior Así que démoslo nomás Perfecto chicos Oh, mirá el cabrio, cuidado Me dio un poquito, un poquito eso Está como terremoteando chicos Oh, qué onda loco Ay, qué onda ¿Qué fue eso? Ese ruido es característico chicos Bien característico, a ver, veamos No, la puerta está cerrada Ya, perfecto A ver No, no hay nada ahí Ya A ver, chumluke al mapita ¿Dónde estamos exactamente nosotros chicos? Ya, perfecto Estamos acá Seguramente la puerta que vimos en el antes fue de la electricidad Claro Esa habitación Y ahora estamos en la parte inferior Claro Que nos dirige A un desastre doble C Que debe ser algún tipo de water De baño De baño Y la escalera que va al nivel A Perfecto Ya Vayamos Ay, por favor Yo conozco ese ruido chicos Yo conozco ese ruido Por favor Oh, qué hueón Oh, qué hueón Oh, hueón Qué onda Oh, yo conozco ese hueón No Por favor Yo lo conozco No, cuidado Oh, la hueita Toma 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 Muérete Vamos 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 La hueita Lo logramos Lo logramos Lo logramos A ver Estoy hasta los cojones de vosotros Oh Jajaja Tres cojones Quieto O te mato Ya, tranquilo Me oyes, pisionero Sí Me oyes No me mames Mátalo Al infierno con el protocolo Todo se ha ido a la mierda Ahora incluso prefiero a los asesinos del pabellón Que a uno de esos monstruos Tenemos más posibilidades de sobrevivir si estamos juntos Pero si no haces exactamente lo que te diga Te hago otro agujero en el puto culo, ¿entendido? Sí, entendí Tranquil, te toco ¿A qué he visto? A esos hijos de puta les gusta la oscuridad Vete a por una izquierda a la sala de descanso que hay pasado el vestíbulo Y nada de trucos o te vuelo la cabeza ¿Entendido? Sí, sí, entendí, loco Bueno, hombre, no me mate Oh, la cuestión, cabrón Tanto tiempo que no... Venga, tío Tienes que ir a por la linterna a la sala de descanso Que hay pasado el vestíbulo Ya, sí, ya voy Déjame ir al baño primero Y entonces se cae, me loco A ver, permiso Voy al baño, chicos Papá ¿Qué está pasando? Oh, weón No Por qué me voy Ya, me voy Al final me hice lo pantalón Así que, ¿qué tal? La creta, loco A ver, ¿a dónde puedo estar a la linterna, chicos? Si ya en la pasada anterior de las primeras zonas No había nada A ver, ¿por acá lo mejor? Oh, 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 oh Mi escale Ah, mi escale Ah, mi escale Ah, mi escale Permiso Oh, no hay ninguna lo acá Ah, va acá el instructor Qué buena Oh, se los pidearon, chicos Oh, oh, oh Y tanto cielo Se lo hicieron pebre F, para el señor Voy a apagar la linterna Ah, qué bueno Ya, no voy a usarla Voy a usarla en caso de SOS Voy a revisar las taquillas, chicos A ver Perfecto No hay nada No sé dónde pasó Ya, ok Ya, vamos hasta acá Cuidado Ya voy, buen hombre Momento, por favor Wait Listo, chicos Vale, ya tienes una linterna Hay que bajar las escaleras Para salir de este puto agujero Y será mejor que no te pongas en medio Si tengo que disparar a más de esos cabrones No me voy a cortar Porque estés delante, ¿entendido? Esa música, chicos Perdón, chicos Si alguien se dio cuenta Pero me estaba colocando bien los audífonos Que están como un poco sueltos Se me sueltan, eh Me parece que son muy grandes No, no hay nada ¿Qué pasó? Va A ver ¿Qué es eso? Para salir tenemos que bajar las escaleras ¡Mueve el culo! Ya, ya, ya voy Ya voy Que no me dejaste en el reviso ¿Qué cojones te pasa? Ya, ya voy Ya, vamos Vamos ¡Vamos! 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 ¡Qué mierda, loco! Uy, ¿dónde está? Ahora estoy sintiendo, caminando Ese era el último No has estado nada mal Para ser un preso La isla Carnet Tiene un pasado muy extraño Mi abuelo es una clara muy jodida Te voy a dar un consejo Es mejor que no nos acerquemos Al puto sótano Si las cosas ya están mal aquí arriba Eso de abajo debe ser el mismo infierno Si, si lo co... Estoy de acuerdo Siempre he sabido que ella es buena persona Uy, que onda, wey Maldita sea ¿Qué demonios ha sido eso? Estoy de acuerdo contigo Quédate aquí Ya, andando, ya, ya Yo me cago Relax Relax, compadre Jajaja Oh, amigo, no Jajaja Que chico, me lo viciaron Uy R-B-D R-P-D Nada que ver Jajaja R-I-P Que descanses en paz, chicos Chin, chin Ya, vamos A ver qué onda Y, revuerme el que buena A ver, esperemos un poquito acá, chicos Ya ¿Esto qué es? Ah, mi escalé Ya Como me lo imaginaba Esos son como escudo protector de electricidad Puede ser, ¿ah? Puede ser No, no estoy como un poco inseguro Aquí está Hay otra habitación Hay otra habitación Otro como Eh, no habitación Otra oficina Podría decirse, claro Aquí hay otra Una ventana A ver Va a matar a romperla con Con el cuchillo No pasa nada A lo mejor disparando No, no pasa nada A ver A lo mejor Y aquí se Como yo A lo mejor Ah, ok A lo mejor puedo romperlo, chicos A ver No No pasa nada No, no pasa nada Ok Es un vidrio Seguramente debe ser algún tipo de vidrio reforzado Claro Para, por ejemplo Si hay algún tiroteo No No, por ejemplo Las balas no peguen a la otra habitación Seguramente Eso lo hace por los documentales que veo Oh, esto debe ser la silla eléctrica Ay, ay, ay Aquí muchos presos murieron, chicos Otra realidad de las prisiones de Estados Unidos Mira tú Lo recrearon bien, ah Hay que darle un punto a favor a estos tipos, ah Ganaron este juego Aunque sea medio bizarro Ya, ok No, no pasa nada Ya, ok No La verdad no me acuerdo qué hacer aquí, chicos Eh Ya esperemos Ya, ya esperemos ahí Y esperemos acá Esta fue la puerta donde encontramos el segundo demonio Que nos dio el tremendo susto en nuestras vidas Perfecto Oh, le cortamos la cabeza y pura sangre Qué bizarro Siempre miraba sus cuerpos cuando terminaba ¿Me escucha alguien? Allí hoy otra vez Intenté llegar al edificio de la radio Pero hay tantas de esas De esas cosas Parecidas a ogros zancudos El patio está lleno de ellos Y no pude pasar ¿Van a enviarnos ayuda? Tendrían que llamar al ejército Para que limpiase esta porquería ¿Qué es eso de ahí? ¡Hostias! Hueón, loco Oh, hueón ¿Por qué tan terrible este hueón, hueón? No No hay nada No, no hay nada Y tampoco hay una cosita No, nada Ok Cuando tenga la navaja Use el ratón Uno, cero Pero romperos Y romperos Ah, con la navaja Con la hoja, mejor dicho Ya, lo vivimos prácticamente Perfecto Dejamos un poquito Perfecto, chicos Ya Ya, perfecto Cuidado Voy a curarme con una sola cosa Oh, qué onda, loco Uh, está sonando el teléfono Uh, cuidado, loco Cuidado A ver, veamos Hola, mamá Soy yo Sí, me han dicho que puedo hablar todo lo que quiera No, vale Te dije que no quería que vinieras Es mejor así, mamá Venga, vamos, mamá No llores No es bueno para nadie Sabes que te quiero, ¿verdad? El reverendo dice que no sufriré Oh, qué tédrico, chicos Que me dio una cosa en el corazón Eh, escuchar eso Porque es como Que tú estuvieras en la siléctrica O en algún tipo de ejecución Como dije en el ejemplo anterior Por algún crimen que cometiste Por un juez Podría decirse Que dio la orden para la ejecución Y Llames acá Y digas, mamá Voy Me van a sacrificar O van a decir Te di una cosa, mamá Voy a ser ejecutado Oh, qué fuerte, chicos No No hay nada Por empujar a tirar objetos Mantén pulsado el ratón 4 Y entro O al izquierda Y después muevelo hacia delante Y hacia atrás Con ese flecha Ah, ya que ya ve Perfecto, a ver Veamos Chamo' Luque Y funciona Qué buena, qué buena Si funciona Qué bacán Qué bacán, qué bacán, chicos Listo Chamo' Luque A ver, qué onda Perfecto Oh, mi escalero Me asustó eso Punto de control Ya, ok Oh, veo qué es eso Veo Ya me hechando coquito Esto, loco Uy, muy bien Estoy más nervioso jugándolo Me doy encima Años que no juego este juego No me acuerdo prácticamente De nada, chicos A ver Chamo' Luque a la esta puertilla Tiene No sé, chicos Pero Esta Como sangre que hay en el piso Tiene forma como de M ¿O no? De ahí Y termina justo ahí Eh, qué raro ¿Qué será? A ver Ya, ok Perfecto No, no es necesario No tenemos eso Ok Uy, qué es eso Uy 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 Uy, por favor Uy Con razón de eso ¿Qué onda? ¿Por qué siento como gotas O algunas gotas? A ver Primero que lo voy a ver Estos monitores, chicos Vale Si no les molesta Mierda Mierda Lo deos sustos Ya, ok Uy Uy Miren, hay alguien sentado, chicos ¿Y por qué la cámara lo puede ver? Qué onda Uy Por favor, weón Uy Weón, weón Uy, no había nada, weón No, no Dios santo No, weón ¿Por qué me tienes que asustar así, weón? Te canche Que me cago en la risa Me cago, weón Te tengo que asustar, weón Que pare ya Uy, qué onda Uy, qué onda, weón Es el mismo espíritu que me había como acusado Uy, qué onda Ya sacamos de acá Hele un poquito Uy, weón Tanto tiempo, loco Que no siento este Es tan gustio, loco Por un juego He jugado muchos juegos de terror, chicos Pero está Uy, weón Qué onda Uy, qué onda Uy, qué fue eso Uy, weón Uy Uy Parece que he entrado al baño, loco A ver Vamos a ser los valientes Que estoy cagado de miedo, chicos Uy, qué es Permiso Voy a entrar al baño Oh, la cuestión A ver Voy a prender la lucecita Permiso Ya No, no Si tiene que tirar la cadena Uy, weón Sí Oh, la cagó Se puede Qué buena Buen tractor Qué buena Pensaba que no A ver Vamos ya Ah, por favor No me la cierren en la cara Por favor A ver Oh Sí, loco Uy, qué fue eso Ay, qué buena A ver Oh, miren esas marcas, chicos Hasta aquí seguramente Asumbieron esos Monstruos Con patas y brazos Metálicos O cuchillas metálicas Miren, chicos Uy, qué terrible Marcaron toda la ¿Qué es? Ah, un estado está En la puerta Miren ustedes Miren ustedes Ya Ok Pongan la puerta De acá Está cerrada Oh Me dio poquito No Por favor No No ¿Dónde está? Toma Uy, muy bien ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cuidado ¿Dónde estás? Ahí está Lo veo Lo te veo Te veo Te veo Ahí está Ahí está Ahí Mira, desgraciado Ahí está Ven Escalero Aquí más rápido Uy Vamos a darle Ahí que está Ahí justo Toma 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 Recargando Ah, te moviste Alicuno Ahí, ven Ahí está Ahí está Toma 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 Tomo secos Chicos Ah, lo malamos con la pistola Toma Toma Cuidado Cuidado ¿Dónde estás? ¿Dónde hay? Uh, bien Lo esquivamos Chicos Perfecto Matamos a uno Falta a otro ¿Dónde está? Oh Miren Ahí está 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 Cuidado El envolvente Lo hicimos Dios santo Chicos Dios santo Dios santo Me dio Cuguit Voy a curarme con una de esas cositas Una curita Buena Tenemos otra curita A ver Oh ¿Qué onda? Sí 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 Te digo Buen hombre Aquí están todos muertos No puedo Hombre Está atacada la puerta Abre la puerta Por favor Oh Te voy a Espérate Hombre Están por todas partes Me imagino Me imagino Pero no sé Cómo hacerlo A ver Me pillaste A ver Vamos a entrar acá Pobre hombre Chicos Yo casi me da un infarto Ay Dios santo Loco Tanto tiempo Que loco de este juego Que se me olvidó Como era A ver Vamos a revisar Estos monitores Chicos Ya Ok Una escalera Perfecto Y Una pieza No tiene ningún Fundamento No muestra Como nada Prácticamente Dios santo Chicos Que es brígido ¿Saben? De verdad Hace mucho tiempo Que no me asusté De esa manera Estoy un poco más tranquilo Porque no hay ningún Monstro Esperando Claro De que no haya ningún Igual me da un poquito Lo admito Perdón Perdón Por ser un poquito Como cobarde Pero Tanto tiempo Que no juego Ah Mira tú Mira tú Mira tú Mira tú A ver Lo tengo chicos No sé yo lo tengo Que bacán Mira acá No 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 Este no Este de aquí Chicos Perfecto Tomo Corriendo Perfecto Perfecto Ahora vamos a Abrirlo con Este Listo Chicos Yo quiero probar Algo Quiero mover Estas estatus No sepa que Mierda Se mueve Ya ok No hay nada ahí Y acá abajo Algo que hay algo No hay nada ¿Por qué eso? Entonces no lo entiendo Ya no importa No importa No importa Vamos a mover este Para atrás Un poco Y así poder Avanzar Chicos Ya Perfecto Ay Por favor No Ay Qué Esa Oh Weón Qué Onda Uh A ver Vamos Despacito Chicos Despacito Pero qué ha Pasado ¿Dónde O A ver Este Tampoco Tablade ¿Qué onda loco? Tío Maldita Sí Vamos a dar Un acá Está puesto Hay nada aquí No Teléfono Unos monitores A ver Ya ok Ese en el momento en el momento en la dirección cuando estamos de nuevo la ley el propio y creo que el grupo un grupo el área si yo tengo un buen hombre el problema es que me da un momento muy bien con la comunidad en el arte miércoles tengo me decía un poco se iba a hacer esto pero tengo la acción de dejar la guardia o no interesante voy a dejarlo igual que me ayude más adelante lo mejor pero si lo mato no sé lo que va a pasar no no soy tan sádico chico vamos mejor si un grupo que fue eso tengo lo que sería de repente me dirá lo que está y tal vitor es que tengo de fondo a todos los que se escucha súper fuerte por eso me da como jugo chicos punto de control ya ok yo pensaba que se veía yo me doy donde mierda estoy loco donde estoy a ver estamos perfecto acá voy a revisar que una parte superior y después voy a dirigirme para casa me tengo un presentimiento de que lo mejor puedo encontrar vamos chicos no ni nada ahí ya he hecho esta bloqueada eso no da el tiro dios santo chicos tanto tiempo que no que no más susto de esta manera tanto tiempo que no juego de este juego también hay otra cosa hoy el chico no se hicieron cuenta pero voy a ser este y el juego un poco más leíte esta segunda parte de baile si no te tengo ganas de jugarlo entonces mejor vale pero por algunos que me recomendaron mejor que no creo que lo que lo comentaron con la policía con minutos cortos no lo voy a ganar de hacerlo con un minuto y un poco menos largo chicos por así poder pasarlo al juego chico y ser menos partes vale porque este juego tiene bastantes partes chicas ¿ok? si alguien me puede oír mejor buscar otra salida porque me parece que aquí estoy jodido y bien jodido quien ríe el último ríe mejor ¿verdad? ¿y por qué está diciendo esto? jajajaja ¿quién podía haberse imaginado que fuésemos los oficiales carcenarios quienes intentásemos escapar de algo? en mi opinión jodidamente gracioso quedaron no 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 encontré ninguna como fundamento lo que dijo el hombre bueno si encontré alguno que ya que los precios están adentro y yo son guardia ahora al revés por lo que se está muerto lo cual no hay que salir pero algunos seguramente algunos de los otros sobrevivieron al ataque endemoniados de esta piso jajaja pues ya decís en la misma escalera chico no no encontré nada fundamental a cada quien no pudiera servir y tener un mismo me queda súper poca luminosidad chicos oh cuidado que fue eso oh oh no puedo creerlo oh no por favor pero no no que hondo oh la embestida chicos cuidado uff que no va la cabeza no la cabeza cuidado no la cabeza que carga bien chicos lo escribí buena no le hicele toma eh 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 le esparen lo como que no soy un heladero chicos jajaja que bueno cuidado cuidado te voy a parte en el en el rollo te voy a hacer otro rollo nooo ohohohohohohohohohoho bien chicos lo hicimos uff 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 a ver ya vamos a la otra puerta chicos esperando que encontremos mas cosillas a ver uff 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 voy a seguir derecho voy a probar estas puertas acá y después voy a irme a la puerta que está abierta chicos correcto, bien, perfecto que buena, a ver veamos, chamuluki ok, no, no hay nada a ver acá tampoco ok, a ver oh, que onda oh, que onda que mismo, que nos asustó cuando estábamos con el policía oh, que onda loco espérate hermano, te voy a ayudarte wey, wey, wey no, no puedo no puedo romperlo por favor, espérate estoy tratando de ayudarte, wey un momento oh, se va a morir oh, no hermano, no puedo ayudarte mi perdón no puedo abrir oh, hermano mil disculpas, no puedo abrirte no sé cómo salvarte oh oh, se abrió, no, cuidado loco no, por favor loco, no please please oh, que onda apura, derrúmpelo luego apura por favor por favor oh, logramos chicos sí seguramente va a venir sí toma toma, te voy a matar tal tiro, sabés si no vamos se va a morir por favor por favor cuidado uy, se murió uy, se murió uy, se murió toma toma uy, vamos toma 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 uy bien chicos logramos voy a curarme un poquito donde estamos ya, ok estamos acá perfecto ya tenemos que salir aquí nomás chicos ahí ya, está bloqueado ahí bien ahí uy, que onda está cerrado uy, hay otro ahí oh, no oh, no me diés no toma muere muere uy, muy orden no te voy a arrancarte no te vas a arranca está corriendo vamos toma pitado chicos que buena perfecto voy a curarme en una chicos voy a ah, perfecto perfecto tenemos munición bien chicos tenemos munición bien chicos perfecto ya damos que onda oh, bacán bacán que buena que buena que buena ya chicos les digo una cosa vamos a dejar este capítulo de este de suffering la presión infernal perdón chicos por hacerlo más extenso lo que pasa es que preferiré hacerlo de esa manera para no tener que hacer tantas partes y otra cosa espero que estén disfrutando de esta serie como yo lo estoy disfrutando así que si no yo plan no estoy viendo un próximo gameplay o episodio de sufrir la presión infernal por favor suscríbanse le den me gusta youtube y nos estamos viendo adiós